Hola amigos como están les habla Ava07 y aquí estamos con el desafío de recoger artefactos para Tarana Ya voy rapidísimo para la ubicación pero mientras tanto crack les recuerdo a todo el mundo que deje su me gusta Y que si no están suscritos al canal crack suscríbanse para que no se pierdan todas las ideas de Fortnite que se suben por aquí Y ahora si me encuentro en la ubicación crack se trata de Ciudadela Calavera y aquí conseguiremos los 3 artefactos crack El primero de ellos tenemos que venirnos a este lugar fíjense en la esquina de Ciudadela Calavera Y estamos detrás de este edificio simplemente nos acercamos aquí al lado de estos barriles crack Y justamente aquí conseguiremos el primer artefacto Interactuamos con él y ahora nos faltan 2 Para la segunda ubicación nos venimos a este edificio que es el típico edificio donde alimentan a los animales y tal crack Ahí les dejo la ubicación en Ciudadela Calavera, ahí la tienen a la izquierda Y nos metemos por aquí y justamente enfrente de este comedero conseguiremos el segundo artefacto Y para el tercer y último artefacto nos venimos a este edificio Ustedes lo ven, fíjense que en la parte de abajo se encuentra como una especie de supermercado abandonado crack Avanzamos un poco y justamente aquí en este mostrador ustedes van a ver una luz de color azul Porque en esta esquina conseguiremos el tercer y último artefacto Aquí les dejo la ubicación exacta en Ciudad Calavera crack Una vez interactúen con este tercer artefacto ya habremos completado el desafío Así que por aquí les dejo el siguiente para que vayan a completarlo Recuerden dejar su me gusta, suscribirse al canal y nos vemos en la próxima Chao, chao